Soy Marta Julia y estoy aquí para invitarlos este próximo fin de semana, 28, 29 y 30 de junio y 5, 6 y 7 de julio, o sea el próximo fin, aquí en el Teatro Aldama para que nos vean en baño de mujeres. No se lo pueden perder, son funciones maravillosas, divertidas.